muy buenas mis queridísimos amigos estamos acá en un nuevo vídeo de abriendo el botín en esta ocasión vamos a hacer invocaciones en busca de dioses de cinco estrellas y vamos a ver cómo está la suerte no por aquí por aquí vamos a hacer un botón un pibetín no sé los que no alcanzan no van los números vamos a tirar de 10 en 10 los vamos a partir con este la ocasión de acá está cómo nos va ¿Tienes problemas? ¿Ojitos? ¿Partimos bien? conseguimos así vamos por 10 más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno aquí no conseguimos ninguna de las ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Nada? ¿Tiene? No hay nada ¿Rejistir velocidad del grande mar? ¿Nada? ¿3 ¿Dónde está? ¿Ese lo que sirve después? ¿Dónde pierdo? Ya tenemos inconveniente, creo que era por aquí Galacio Vamos a hacer un poquito de limpieza Porque no hay espacio para recibir más integrantes Es un muy buen juego, bastante recomendable, bastante entretenido Estoy bien viciado con él Así que... Si pueden, jueganlo Es el Godest Eraf Si tengo espacio, vamos a seguir con la invocación Nada No, como menos nada Tampoco Ahora sí, siento que es algo bueno No hay... Ahora sí Muy bien No hay... En esta creo que no lo hay Dale, que dame algo bueno Juego traidor Una Bueno, eso A creo que después lo puedo subir a A 5 tía Vamos aquí a hacer un poco de sacrificio Para la Sacrificio No, tenemos acá Reciclo Casi la dejo Si estoy reciclando, debería Si estoy reciclando, debería Debería darme la opción De No tener que confirmar No tener que confirmar Estoy delirando No tener que confirmar No tener que confirmar No tener que confirmar Eso es el Father ¡Tiene que confirmar! ¿Tienes problemas? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Casi! ¡Está ilusionando! ¡Gii! ¡Eso es un empleador amable! ¡Oh! ¡Chiquita! ¡Jajaja! ¡Vamos a entrar! ¡Ya conseguimos! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Es que se empapó con la pieza! ¡¿Y el mati no?! ¡Oh! ¡Qué divertido lugar! Creo que no la tengo ¡Kukulkan! ¡Excelente! Otra de cinco estrellas, llevamos... ¡Tres! ¡Hanival! ¡Mmm! ¡Vamos por otra pie! ¡Gii! ¡Eso es un empleador amable! ¡Medea! ¡Última diez! ¡Gullfake! ¡El poder me rodea! ¡Begemoth! ¡Ojo! ¡Vamos a luchar un poco! ¡Favorita! ¡Esta es la diosa que... ¡Tengo con más estrellas! ¿Loto? ¡Cuatro! ¡Ojito! ¡Cuatro estrellas! ¡Cuatro diosas de cinco estrellas hemos conseguido! ¡Así que... ¡Estuvo bastante bien la... ¡La suerte! ¡Y...! ¡Y...! ¡Eso es vos amigos! ¡Espero les guste el video! ¡Denle me gusta! ¡Compartan! ¡Apoyen al canal! ¡Suscríbanse! ¡Ehm! ¡Un gran abrazo a todos! ¡Y nos vemos en un próximo abriendo el botón! ¡Mmm! ¡Bye, bye!